La libertad, la libertad, la libertad, la hermosa y la libertad. Carabal, 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 la libertad tu y yo. Carabal, 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 y por el que hoy tu y yo. Con amor, juventud, escondemos desde el sol, el valor y el honor, por el tiempo y jamás corazón. La que fue, el mar y el mar, que nos tuvo de bendición, el cibero de Marcos cayó, a su nombre no se quedó. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, amor, mirad! ¡Maraguay! Excellencias, damas y caballeros, se invita a todos los presentes a acompañar a la educación de presentación, a entonar la marcha canción del glorioso.